Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la cuantringentésima septuagésimo segunda jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade dijo, Cuando Juder hubo penetrado en el palacio, quedó deslumbrado por el esplendor y la multitud de riquezas que encerraba, y por la hermosura de las arañas de plata y las lámparas de oro, así como por la profusión de pengería y metales. Y una vez sentados en la alfombra del mogravín, dijo a su hija, Ya, rama, ve enseguida a traernos el paquete de seda que sabes. Y al punto le echó a correr la joven, volviendo con el paquete consabido, y se lo dio a su padre, que lo abrió y sacó de él un traque que valía mil dinares por lo menos, y dándoselo a Juder le dijo, Póntelo, oh Juder, y bienvenido seas como huésped aquí. Y Juder se vistió con aquella ropa y se quedó tan espléndido que parecía un rey entre los reyes de los árabes occidentales. Tras de lo cual el mogravín que tenía ante sí el saco, metió la mano en él y sacó multitud de platos que colocó en el mantel puesto por la joven, y no se detuvo en su tarea, mientras no hubo alineado de aquel modo cuarenta platos de color diferente y con mancares diferentes. Luego dijo a Juder, Juder, extiende la mano y come, oh mi señor, y dispérsanos por lo poco que te servimos, porque verdaderamente aún no sabemos tus gustos y tus preferencias sobre mancares. No tienes más que decir lo que quieres mejor y lo que enela tu alma, y te lo presentaremos sin tardanzas. Juder contestó, Poralá, oh mi señor peregrino que me gustan todos los mancares sin excepción y ninguno me repugna. No me interrogues, pues, acerca de mis preferencias y ponme todo lo que te parezca, porque lo único que sé es comer, y eso es lo que más me gusta en el mundo. Yo me identifico con Juder. Ya sabes que tengo buen diente, y comió mucho aquella noche, y también los demás días sin que nunca viese salir humo de la cocina, porque no tenía el mogravín más que meter su mano en el saco pensando en un mancar, y al punto lo sacaba en un plato de oro. Y lo mismo ocurría con las frutas y las cosas de repostería, y de tal suerte vivió Juder en el palacio del mogravín veinte días, mudando de craque todas las mañanas, y cada craque era más maravilloso que el anterior. Por la mañana del vigésimo primer día, fue a buscar al mogravín y le dijo, Levántate, oh Juder, hoy es el día fijado para la apertura del tesoro de Chamardal. Y Juder se levantó y salió con el mogravín, y cuando llegaron a los extramuros de la ciudad, aparecieron de pronto dos mulas en las que se montaron ellos, y dos esclavos negros que echaron a andar detrás de las mulas, y caminaron de aquel modo hasta mediodía en que llegaron a orillas de un río, y el mogravín echó pie a tierra y dijo a Juder, Apeate, y cuando se hubo apeado Juder, el otro hizo una seña con la mano a los dos negros, diciéndoles, vamos. Los dos negros se llevaron enseguida a las mulas que desaparecieron, volviendo luego los esclavos cargados con una tienda de campaña y una alfombra, y pusieron dentro alrededor los coquines y las almohadas. Tras de lo cual, apartaron el saco y los dos botes en que estaban encerrados los dos peces de color coral. Después, extendieron el mantel y sirvieron una comida de veinticuatro platos que sacaron del saco, tras de lo cual, desaparecieron. Entonces levantóse el mogravín, colocó ante él encima de un taburete los dos botes, y se puso a murmurar sobre ellos fórmulas mágicas y conjuros, hasta que empezaron a gritar ambos peces dentro, ¡Henos aquí, oh soberano mago, ten misericordia en nosotros! Y siguieron suplicándole en tanto que recitaba él los conjuros, y de pronto estallaron a la vez y volaron en pedazos ambos botes, mientras aparecían frente al mogravín dos personajes que decían con los brazos, cruzados humildemente, la salvaguardia y el perdón, oh poderoso adivino, ¡qué intención abrigas para con nosotros! El mogravín contestó, Mi intención es estrangularos y quemaros a menos que me prometáis abrir el tesoro de Chamardal. Los otros dijeron, Te lo prometemos y abriremos para ti el tesoro, pero es absolutamente preciso que hagas venir aquí a Juder, el pescador del Cairo, porque está escrito en el libro del destino, que el tesoro no puede abrirse más que en presencia de Juder, y nadie puede entrar en el lugar en que se encuentra el tal tesoro, no siendo Juder, hijo de Omar. El mogravín contestó, Ya he traído al individuo de quien habláis, aquí mismo está presente, ese es, o se está viendo y oyendo, y los dos personajes miraron a poder con atención y dijeron, Ya están salvados todos los obstáculos y puedes contar con nosotros, te lo juramos, por el nombre. Así es que el mogravín les permitió marcharse donde tenían que ir y desaparecieron en el agua del río. Entonces el mogravín cogió una gruesa caña hueca encima de la cual colocó dos láminas de cornalina roca, y encima de estas dos láminas puso un bracerillo de oro lleno de carbón, soplándolo una sola vez, y al punto encendió el carbón y humo de tornarse brasa ardiente. A la sazón el mogravín esparció incienso sobre las brasas, y dijo, O Juder, ya se eleva el humo del incienso, y enseguida voy a recitar los conjuros mágicos de la apertura, pero como una vez comenzados los conjuros, no podré interrumpirlo sin riesgo de anular los poderes talismánicos, voy antes a instruirte acerca de lo que tienes que hacer para lograr el fin que nos hemos propuesto al venir al Magred, y contestó O Juder, instruyeme, oh mi señor soberano, y el mogravín dijo, ¿sabe O Juder? En este momento de su narración, Chelesade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discretamente, junto con Maccabity, guardamos silencio, pero los invitamos a que nos acompañen en la lectura de la cuan recentésima, sectuagésima tercera acordada, de las mil y una noches. Muchas gracias.